Gracias por seguir con nosotros, son las 11 de la noche con 39 minutos, tenemos más acá en Todo a Pulmón, a través de Cadena. El coro polifónico ha invadido el estudio de Todo a Pulmón, y eso que se vinieron, poquitos. Imagínense, de verdad, los artistas con nosotros, está con nosotros Ana Gramont, que es la directora. Bienvenidos a todos, qué gusto tenerlos. Muchas gracias, muy buenas noches, y bueno, aquí estamos para mostrarles una muestra de nuestro siguiente concierto, como es la Cantata Indio, una obra original de Raúl Ruiz, Carlos Mostajo y Gastón Paz, quienes eran del Grupo Coyaguara. Y bueno, tenemos el privilegio de estar interpretando la obra con uno de los compositores ahora. ¡Qué lindo! Y bueno, como ves, el coro polifónico con un montón de caras conocidas, de gente del medio, y mucho talento, sí. Bueno, a ver, cuéntanos un poquito cuánto tiempo han tardado en poner la escena, en practicar todo. Más o menos nos lleva entre tres meses poner una obra en escena, ¿no? Además son tantos, ¿no? A mí me impresiona la cantidad, porque no debe ser fácil manejar a tanto talento. No, para nada, mira, después de haber presentado el The Wall, ahora nos estamos aventurando en presentar esta Cantata Indio, este 13 y 14 de octubre en el Teatro Municipal. Y bueno, contarles que esta es una obra para nosotros muy importante, además con un contenido histórico bastante interesante, porque hablamos de toda la conquista de los españoles, el genocidio que ha habido con el pueblo americano, y bueno, la posterior rebelión de nuestros grandes mártires como el Juliana Paz, el Tomasacho, los hermanos Catari, y todo eso. Qué belleza, como para ir con la familia, ¿no? Exactamente, para ir con la familia, por eso hemos pensado en que sea sábado y domingo, para que todos puedan estar, y además invitar a los colegios, promociones, tenemos paquetes para ellos de dos por uno, porque queremos que, bueno, que la juventud se siente identificada en esta coyuntura, con toda esta exacerbación de nuestras culturas, ¿no? Y bueno, invitarlos a que disfruten de esta obra, que además relata, como es una cantata, tiene el formato de que está el coro, está el grupo musical, con grandes músicos invitados también, ¿no? Sí, estoy viendo una cara conocida. Y un relator, un relator que mantiene el hilo conductor de toda la obra, ¿no? Perfecto, entonces repetimos, por favor, la fecha, ¿dónde? El 13 y 14 de octubre en el Teatro Municipal, a partir de las 7 y media, las entradas ya están a la venta, pueden también comunicarse con nuestra página de Facebook, con el Coro Polifónico de la Paz, o en el evento, para conseguir cualquier entrada, nosotros se las llevamos a casa. ¡Qué lindo, qué mano queremos nosotros, que nos las lleven hasta la casa! Pero bueno, aquí tenemos una pequeña muestra para que ustedes se queden con el antojo y puedan ir a ver este espectáculo. Con nosotros, el Coro Polifónico de la Paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!